Miguel Barragán gobernó México en 1835 e hizo historia desde la tumba. Fue el primer presidente que murió en el cargo por una fiebre durante la Guerra de Texas, y su último deseo fue que su cuerpo se repartiera en sus lugares favoritos, sus ojos en San Luis Potosí, donde nació, su corazón en Guadalajara, donde fue comandante, y su lengua en Veracruz, que defendió de los españoles.